La grana, Miguel Rolón, linda Si tan solo se escapara de tus labios un te quiero No estaría sufriendo tanto esta pena por tu amor Tienes miedo de enfrentarte cuando quiero ser tu novio Tienes miedo de enfrentarte a solas con el amor Te amo, no lo puedes negar Ven a mi lado y olvida lo que pasó Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Recuerda tu eres la mujer que a mi me conviene Ven porque te necesito Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Recuerda tu eres la mujer que a mi me conviene Ven porque te necesito Te amo Te amo No lo puedes negar No lo puedes negar Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Recuerda tu eres la mujer que a mi me conviene Ven porque te necesito Yo te amo Te amo Marquinhos, Colombia es especial Alem y Germano, Claudio, Rafael y Juanse Los hijos de Yasmin Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Si tan solo esa brisa De esta otoño me trajera En su furia su retrato Y en el aroma de su piel Sé que Dios hace milagros Y la fe mueve montañas Eso me da la esperanza De poderte conquistar Te amo No lo puedo negar Ven a mi lado Y olvida lo que pasó Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Recuerda tu eres la mujer que a mi me conviene Ven porque te necesito Recuerda tú eres la mujer que a mi me conviene Ven porque te necesito Ven porque te necesito Te amo Te amo Te amo Te amo No lo puedo negar Y mira no le niegues el corazón a quien te quiere Recuerda tú eres la mujer que a mi me conviene Recuerda tú eres la mujer que a mi me conviene No lo puedo negar No lo pήσas Ven a mi late Cuatro Y mate No lo p journée Te amo Les